Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! ¡Pero Tillo, Tillo! ¡El gorrillas parece el butanero! ¡Saluditos a todos y a todas! ¿Sabéis dónde nos encontramos gente? ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en Shindon Live y nos han puesto una nueva actualización que estamos en la generación 3, bueno, bueno, bueno Y con la generación 3 nos han puesto códigos super nuevos de Spins y vamos a ir a por ellos, pero lo primerísimo de todo Gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis tremendamente Y seguirme a mi cuenta de Roblox para jugar juntitos en los direcillos Bueno gente, vamos a ir a por esos códigos ¿Y dónde tenemos que ir a ponerlos? Pues nos pone aquí la primera página, ¿vale? En Play para jugar Le tenemos que dar para abajo, ojo, le damos para abajo Game Mods tampoco Y nos vamos a editar, ¿vale? Editar nuestro personaje Ojo, le pinchamos Y los códigos los ponemos Arriba, a la derecha, ¿vale? Arriba, a la derecha, ojo, ahí está Youtube Codes Y vamos a ir a por el primer código que nos han puesto Código super nuevo Vamos a por él Y aquí tenemos El primer Codigazo, ojo Gen 3 Apple, ¿vale? Me falta la exclamación Hacia abajo, ¿vale? Y se nos canjea No me acuerdo si estos códigos había que dar al Enter Y se nos canjeaban O ponían la exclamación y ya se nos canjeaba automáticamente Así que gente, copiarlo bien, ¿vale? Respetar mayúsculas, minúsculas El número 3 Y le ponemos la exclamación hacia abajo Ojo, ¿vale? Código aceptado Perfectísimo Muchas gracias ¿Vale gente? Y vamos a ir a por el segundo código Otro código super nuevo Vamos a por el Acordaros de las exclamaciones Y que las pongo al final para que se vea Cómo se canjea Vamos a por el siguiente Y aquí tenemos El siguiente Codiguito Apple Spirit 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 ¿Vale? Y la exclamación Hacia abajo Otro código Súper nuevo Respetar mayúsculas y minúsculas Y tío lo canjea En 3, 2, 1 Ponemos la exclamación, chicos Ojo con la exclamación Mirad Vale, código aceptado Perfectísimo Y vamos a ir A por el Siguiente Claro que sí, tío Vamos, vamos Farms Jeans Farms Jeans Ojo con el código ¿Vale? La J en mayúsculas Las demás en minúsculas Ponemos la exclamación Hacia abajo ¿Vale? Acordaros de que aquí En Sindon Live Las exclamaciones en los códigos Siempre al final ¿Vale? Y lo canjeamos Le damos Y probamos Ojo Vale, este sí Código aceptado Gracias y agradece El otro era una timada Así que vamos a ir A por el siguiente A ver si queda alguno más Vamos a ver Y otro código más Sea Arel ¿Vale? Sea Ojo La S en mayúsculas La A en minúsculas Y Arel También Todo en mayúsculas Ponemos La exclamación Hacia abajo Y nos da Otras spins Así que gente Copiarlo perfectísimo Y Tillo Lo canjea Junto A vosotros Le damos Vamos Código aceptado Ole, ole, ole Los caracoles Y vamos a ir A por otro más Vamos Tillo Corre, corre Y el siguiente Código Y Tillo J1N Si Case ¿Vale? Ojo con el código Que se las trae Que hay uno por ahí En medio ¿Vale? Parece que es un Ahí Y nada gente Esto nos va a dar más spins Copiarlo bien Ponemos la exclamación Hacia abajo Y que se nos canje ¿No? Que se nos canje Le damos A ver Ojo Se viene Uy Chicos La timada del siglo Bueno 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 Yo creo Que no Hay más códigos No sé Por qué me da Bueno gente Pues nada Esto ha sido los códigos Nos han timado En un par de ellos Pero ya veis Que los códigos Nuevecitos Que nos han puesto Gen Gen Tres Apple Apple Spear T Y unos cuantos Que quedaban Como otros dos ¿Vale? Si hay gente Espero que se hayan valido Los códigos Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los direcillos Adiós Adiós Aunque no pueda saludar Chao Chao Adiós